Música Yo realmente no me quiero acotar en la cama A mi mujer no le gusta que yo me acuete Pero Yo voy a echar una pavita Yo no puedo más con este sueño, de verdad que no Ay Dios mío Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué tú pasas? Yo me voy a dar una cotadita Pero espérate, me voy a dar una cotadita Pero Dios mío Tú te acabas de levantar ahora mismo Ay, pero yo tengo sueño, déjame acotar Yo no me voy a acotar en la cama Pero tú tienes los ojos hinchados, de tanto dormir Mira tú estás chinito Ay, no importa No, quédate y inténtalo, mi amor Oye, yo me puse dos vallas aquí Trincándome los ojos para atrás y hace pa, pa, pa Y se me baja No te digas que te levantes, te laves las caras Y tú verás que tú te pavitas ¿Tú has visto que a los caballos de carrera le ponen una cosa aquí? Sí Yo me los puse para acá los ojos Y no hay manera No, no, es que tienes que intentarlo, mi vida Porque es que tú no puedes estar durmiendo tanto Ay, déjame acotar Pero es que tú tienes más de 20 horas durmiendo, mi silla Ala, ala, ala No, no Déjame acotar, mami No, mi amor, es que yo quiero que ya tú te despieras ¿Y qué hago? Es por eso que tú y yo no tenemos hijos ¿Qué no? Porque tú ibas durmiendo Pero yo te he dicho a ti que Yo te he dicho a ti que así durmiendo Me aleveré que yo me fajo Pero acuérdate Acuérdate que por eso te botaron del trabajo Cuando yo tenía una mujer así, yo le decía Agarra durmiendo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Son ámbulas que tú lo haces? Yo no sé cuál es el misterio Pero yo duermo y levanto Duermo y levanto Déjame dormir, mi amor No, mi amor ¿Qué es por eso que tú no consigues trabajo? No está bien, me voy a acotar en la cama ¿Por estar durmiendo? Me voy a acotar en la cama Pero mi amor, no, espérate Me voy a acotar en la cama Ay, Dios mío ¿Yo no aguanto esto, no? Saludos, ¿eh? Saludos, ven Dígame No, querida Que viene a ver si usted me prestaba un martillo ¿Y para qué? Para clavar, ajá Voy a dejar un martillo Me lo voy a comer Nunca yo voy a hacer un martillo Y me lo voy a comer Mire, un martillo que yo necesito ahora mismo Para entrarle a martillas A su marido mío Que nada más vive Pero venga para acá Aplique, venga, eche para acá ¿Y por qué? Usted no sabe que el marido mío Usted no lo siente Usted no siente bulla Usted no oye Usted cree que yo vivo sola aquí, ¿verdad? Es verdad Yo pensé que usted se había dejado de él, pues No, durmiendo ¿Cómo que durmiendo? Ese hombre se pasa el día entero durmiendo Y roncando No, pero está bien Todo el mundo tiene derecho a echar una pavita Oye, una pavita ¿De más de 20 horas? ¿Durmiendo? Ah, no, no, ya, ya Ahí se está pasando ¿Y no atiende a su mujer? Ah, no, pues es un problema ya de médico y de cosas, eh Hablando de médico Yo conozco uno Mire Óyeme El país estaba dormido Y él lo despertó ¿Ah, sí? Sí ¿Aquí quién es? ¿Qué doctor? ¿Usted sabe por qué el equipo de pelota ganó en Tokio? ¿Por qué? Porque estaba dormido y él lo despertó Ah, pero es el doctor que yo necesito Ah, no, pero yo Esta, esta ahí Ay, llámenlo, llámenlo Esta ahí, espérate, se lo voy a llamar ¡Puede de médico! Eh Ay, pero yo sí me salvo Míralo, míralo, míralo aquí Ya, llego, llego Yo lo voy a dejar que yo estoy clavando Salud No, pero yo no tengo un martillo Ay, mi mejor cliente Sí Ay, doctor Es que le tengo una cliente ahí Yo estoy haciendo algo en mi casa Yo vengo a ir Ay, doctor Mire El martillo me lo busca después Está bien, vecino, gracias Mi nombre es John Perfect Slipper ¿Ah, sí? Sí, yo soy experto en sueño No Oye, una carrera de sueño fuera de serie De hecho, debo decirle que tú tienes National Western Federation Pero, espérese ¿Por qué es que el vecino mío se confundió? Usted me mandó un doctor del sueño Y yo necesito un doctor que me levante Pero que el que es experto en sueño También es experto en despertar Porque para despertar Tiene que estar dormido Tú comprendes la jugada Tú sabes que el marido mío Tiene que ser familia de Pedro Levántate Porque él sí vive acostado Vive durmiendo el día entero, doctor Más de 20 horas tiene durmiendo Se levantó Yo fui al colmado Y ya se me iba a acostar aquí otra vez a dormir No se preocupe Yo le doy una especie de masaje En la sien Le conecto unas cuantas electrolitos Si no está como mecaniqueando Vecino, te está maquillando la puerta Sí, me está arreglando Que está tapando un hoyo Mire, doctor El otro día Yo se Ah, que está tapando un hoyo Ah, ok Mire, los otros días Yo estaba sintiendo Que me estaba Digo, oye Se despertó el hombre ¿Quién te dijo a ti? Era sonámbulo Que estaba No se despierte Ese hombre No me entiende ¿Cuántas horas al día Él duerme? 20 horas De 24 Que 10 días duerme 20 horas Se despierta Me dice Buenas noches, mami Y vuelve No, no, no se preocupe Déjemelo a mí Que yo me encargo Que ese hombre se despierte Y se mantenga despierto Usted lo agarra ahí Déjemelo a mí Déjemelo a mí No, no se preocupe Voy para la habitación Déjemelo a mí Déjemelo a mí Que ese es mío Que ese es mío Que ese es mío Pero ya yo sí me salve Ojalá que lo ponga potente Que se despierte Vamos bien Le puse el suero De despertar ¿Ah, sí? Lo entré por ahí Y lo estoy sacando De este lado Para despertarlo Vamos bien Oye, estamos bien Ya está en esto Estoy bien Ay, qué bueno Ay, pues ya sí Me lo va a despertar El hombre por fin Dios mío Ya voy a tener marido Porque yo estoy muy harta Ya, yo no voy a votar Ese hombre Si no se despierta Más harta que me tiene Duro, duro Ya Lo estaba haciendo así Me dio un beso Le dije No, que no soy yo Sí Pensó que era usted Se abrió un ojo Tengo un ojo abierto Ya Estoy en la sien Le estoy haciendo así Para despertarlo No se preocupe Porque ese trabajo va Ok, ok Eso va Ay, pero si le hiciera así En el otro ojo Diantre Pero yo creo que yo Con un Ay, mi amor Pero ese doctor Si es bueno Te despertó ¿Qué me despertó a quién? El maldito No se durmió roncando No me ha dejado dormir allí No me ha dejado Deo Yo 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 So Yo 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 Gracias.